muy buenas me presento soy tex4 y estaré a los mandos pues bienvenido en nuestra serie de crusader king 3 estamos aquí de vuelta a darlo todo un episodio más vamos a ver como siempre el mapita muy bien desde empezar a ver si vemos alguna cosa que nos llame la atención algo curioso bueno en áfrica norte de áfrica todo sigue igual en centro áfrica con que se ha quedado ya le dan nada ahora me va también ha reducido bastante su tamaño aquí dios no hay ninguno que llega a dominar es increíble esto es como un battle royal aquí están esto es igual que la india esto es como un battle royal ahí está entre todos venga dale dale que te pego vamos para atrás vamos para adelante y ahí no hay nadie que termine de consolidarse es una cosa tremenda tremenda pero bueno en fin tibeti también está sufriendo claramente ahí el imperio bizantino está teniendo problemas además de rebeldes a la vez además está en guerra con nosotros ya lo sabéis que el imperio bizantino y carpatia estamos en guerra con ellos porque estamos defendiendo el sacro imperio romano claro que sí del avance del avance eslavo vale podríamos decir en un lenguaje moderno obviamente aquí abisinia abisinia sigue bastante igual aunque creo que ha crecido incluso un poquito diría yo pero bueno está ahí ya vimos la implosión de shahir vale la implosión del imperio shahir como ha quedado básicamente rotísimo 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 por todos lados vale ha quedado muy muy roto y esto que llamar tío en rosa aquí en medio son musulmanes pero han salido rosa y en medio no sé muy bien por qué anatolia se ha independizado gran príncipe no el de anatolia tío anatolia se ha independizado del imperio bizantino estupendo claro que sí claro que sí y ha surgido de más bonia y en la bonia en lobenia en la bonia bueno es igual pero se ha independizado anatolia tío que fuerte qué fuerte se ha independizado anatolia me parece impresionante tú la verdad me parece una cosa bastante interesante bueno vale oye pues un dato curioso lo de anatolia y el imperio bizantino parece que está implosionando bastante guapo a ver en centro europa el santo imperio romano ahí ahí se mantiene parece que más o menos aguanta dinamarca también aguanta igual viken me parece que se ha expandido un pelín laponia norland ya lo vimos vladimir sigue igual alania cummania la niña me parece que se ha expandido un poco aquí humania kimek que también surgió igual que perma obetuba el imperio mongol bueno está aquí abajo alis caracanit el imperio mongol que está sufriendo tela esta partida pero tela aquí abajo en india tenemos a los de siempre a los madurai los pagán los ninja gaznavi también se ha expandido aquí no me da la impresión de que las navis ha expandido un poco también y pues aquí tenemos el otro battle royal que tenemos que en la zona esta de la india en la zona pues noroeste de la india podríamos decir vale ya cerca de en indoasia ya casi pues ahí está el día o liado a lo suyo y nada más tío yo aquí no veo nada más interesante yo creo que ya podemos bajar podemos y aquí no vemos nada zap bueno zap no sé si estaba antes el emil de zap con 61 años ahí está con un par el tío y volvemos para abajo vale volvemos a hispania carga aquí las 100.000 banderitas claro que sí volvemos a hispania volvemos a casita y volvemos con el emperador gonzalo pedro de hispania un grande claro que sí como no un grande y nada tío lo dejamos en el episodio anterior sufriendo sufrir íbamos a sufrir una rebelión vale y bajamos la autoridad de la corona de absoluta alta yo creo que está bien vale yo creo que es lo adecuado la verdad creo que es lo adecuado creo que nos va a ayudar bastante y esto pues con la opinión va a hacer que mejoremos bastante la opinión con un montón de gente vale así que yo creo que al final al final al final pues merecerá la pena básicamente básicamente al final yo creo que va a merecer la pena esto vale este ya tiene un hijo el de navarra bueno bueno pues cancela esto vale cancela esto y vamos a reventar en la vida igual no suena muy bien pero vamos a reventar en la vida este buen hombre vamos a asesinar aquí al rey de navarra porque porque se ha pasado de listo vale se ha pasado de listo y aquí con nuestro colega el emperador gonzalo nadie se pasa de listo ya dijimos que aquí va a haber dolor y sangre y vamos a cobrarnos lo que es nuestro vale nadie me ayuda es un problema todos se niegan eso puede ser un problema probabilidad de éxito de casi un 50 por ciento y el secretismo de un 60 no es muy alta vale la probabilidad es casi tirar una moneda al aire no sé si arriesgarme la verdad no sé si arriesgarme tengo duda porque un 44 que no es mucho un 44 es súper poco y a ella a ella le podemos crear un gancho a ella le podemos crear un gancho pero bueno con un gancho en realidad no creo que se uniese con un gancho no creo que se uniese al asesinato de su marido la verdad me da a mí la impresión me da a mí la impresión de que no se va a unir ni con un gancho a ver pues no se niega por tanto no se niega por tanto un menos 31 también tenemos a la condesa esta que con esta yo creo que nos valdría le podemos crear un gancho a la condesa vamos a intentar crearle un gancho a esta condesa vamos a intentar crearle un gancho y con esto después vamos a por él vale ah ya no puedo usarla es verdad 1289 10 años es verdad tío que liada que liada pues abandonamos todo esto abandonamos todo esto venga dejamos el complot de asesinato del rey de navarra para luego y nos podemos encargar pues de otras cosas en la vida por ejemplo del de francia vale por ejemplo del desgraciado este de francia nos podríamos encargar porque porque no nos cae muy bien nos la lía un poco y yo creo que nos vamos a encargar de él directamente si podemos ah no puedo estupendo tampoco puedo hasta el 88 vale pues mi gozo en un pozo chavales está costando más de lo que yo me esperaba el duque de beja pero es que ya lo tengo encerrado es que el duque de beja ya lo tengo encerrado para que quiero hacer más nada con él ¿sabéis? bueno a ver es verdad el heredero es que es el de cantabria tío el de cantabria tiene demasiado poder el de cantabria tiene demasiado poder eh pero demasiado poder el de cantabria tiene demasiado poder ¿sabéis lo que vamos a hacer? voy a liberar a esta a ver si se revela voy a liberar a este buen hombre a ver si se revela porque es que ahora mismo es que ahora mismo esto no lo podemos mantener me crea más peligro me crea más peligro la posibilidad de que el de cantabria es de esto que otra cosa la verdad así que vamos a negociar liberación que renuncie a los derechos que tiene condado de Aveiro, condado de Lisboa vale tiene los condados aquellos lusos me da un poco igual si lo destierro es tiranía si lo destierro es tiranía pero me puedo quedar los títulos supongo vamos a desterrarlo vamos a desterrar a este hombre este no, este tiene hijo así que de momento se va a quedar ahí vale lo demás bien vale lo demás yo creo que lo llevamos más o menos bien bueno a ver más o menos bien tenemos tenemos menos 273 educados muy muy bien Nova pero esto lógicamente tiene que ver con la guerra que estamos ayudando a sacro imperio vale llevamos mucho tiempo batallando mucho tiempo demasiado de hecho pero bueno en cualquier caso tenemos aquí control bajo un condado tenemos condados que dar lógicamente pues vamos a ver el condado de Silves este que estaba aquí abajo vamos a ver si encontramos alguien propicio hombre Manrique de Toroño pero es Lolardo este no me mola esto no me mola que sea Lolardo para nada si se convierte al católico se lo damos venga si se convierte al catolicismo te lo damos por buena gente el siguiente que tenemos es el de Granada el de Granada uff el de Granada igual dar los más dedicados el de Granada el de Granada a ver a quien se lo podemos dar amigos a ver a quien le podemos dar el de Granada porque es un buen condado poca broma es un buen condado a quien se lo damos tío Manuel es que es muy mayor bueno muy mayor a ver tiene 45 además es a Turleones así que no me vale no me vale los alcaldes también son muy mayores todos tío Asturleones Asturleones Gallego Gallego Andaluz sí joven Padrique mira Padrique Padrique tiene buena pinta que es Padrique es moderado inconstante Gregario Padrique le podemos dar Granada en un momento dado vamos a darle a Padrique Granada why not vamos a dárselo a Padrique venga apañado Padrique ese patín y nos queda también Lisboa buen condadito buen condadito tío nos quedan unos condados de la leche la verdad nos quedan unos condados que son bastante bastante tochos no nos vamos a engañar Luis Luis es muy mayor Diego López este no será portero Gregario arrogante moderado médico novato cicatrices no está casado además no está casado eso puede ser un problema Gerardo 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 valiente compasivo y casto lo de casto lo de casto va a ser un problema no sé por qué me da bien la nariz Velasco Gregario valiente impaciente hombre Velasco no está mal vamos a dárselo a Velasco vamos a darle Lisboa al conde Velasco venga conde Velasco de Lisboa ahí está apañadísimo él súper buena gente populistas católicos ingleses la leche que mamaron aquí arriba porque esta gente son católicos tío todo son católicos porque tenemos populistas católicos si son católicos sabrá que investigarlo no lo tengo muy claro en fin bueno y aquí estábamos aquí estábamos en la batalla ¿vale? en la batalla básicamente asediando Carpatia mientras el Imperio Bizantino pues también estaba por aquí dando unas vueltas aunque claro ahora tiene problemas internos y eso le va a penalizar bastante tocho esto es del Imperio Bizantino ¿verdad? sí ejército de Constantinopla ah no bueno sí 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 bueno vamos a asediar esto y ver si cogemos a los de arriba vamos a poner otra vez la velocidad que es que cada vez que esto tío en todos los juegos de esto cortesano acepta la conversión vale Manrique vale estupendo no me queda más opción que aceptar vuestras condiciones para mi liberación ahí está Alfonso Oveque se va lo desterramos a tomar por saco de aquí hombre ya a este le vamos a conceder título le vamos a dar el condado de Silves dijimos perdón ahí está conde Manrique estupendo católico castellano bien lo que viene siendo bien vale a ver quien controla a Córdoba entonces era Córdoba no era Sevilla no era Córdoba no o Granada vale el de Granada sigue en la cárcel era el de Córdoba ¿no? cuál era tío ahora estoy súper perdido no era el de Córdoba tampoco ¿no? bueno es igual el caso es que ya no va a heredar el de Cantabria ¿vale? el caso es que ya el de Cantabria no va a heredar eso está claro eso está claro así que un problema menos vale por ahí aunque no lo parezca es un problema menos se perderán tierras cuando muera el vasallo ya la condesa esta pero tiene 24 añitos yo todavía confío en que se puede quedar embarazada la verdad si no ya buscaremos qué hacer con ella pero de momento de momento diría que ahí vamos bien ¿vale? de momento bueno entre los vasallos o el de Francia y el de Navarra que me entran unas ganas de reventarlo ¿dónde está Manuel? también tío Manuel qué asco de Manuel qué asco de Manuel qué asco de Manuel pero es que hereda la madre tío es que es aún peor a ver si tienes un hijo y te mato tío pero de buen rollo te mato pero de buen rollo no te preocupes pero a ver si tienes un hijo ya y te quito de en medio ya forever tío porque eres muy pesado Manuel los demás bueno aquí tenemos esta condesa esta condesa la condesa de Marsan pero claro esta es la que acabamos de conquistar ¿verdad? creo que sí cultura extranjera declaró guerra usurpó mi título claro claro esta es la que acabamos de conquistar entonces es normal que no ¿vale? es normal que no se tomen muy bien las cosas en la vida cuando la acabamos de conquistar ahora la duquesa de Flandes la duquesa de Flandes a ver qué pasa con ella ostras tío es que es que es que le debería haber puesto lo de la censura del nudismo tío porque con él no va a pasar nada pero con ella sí vamos a tener puedo tener problemas espero que no me quiten el vídeo la verdad confío confiemos en que no me van a quitar el vídeo ¿vale? confiemos desde el condado de brujas son adamitas tío adamitas adamitas son adamitas pero ¿qué está ocurriendo en la vida? ¿qué está ocurriendo en la vida? ¿por qué son adamitas tío? es que es muy terrible todo es que es muy terrible el alcalde es el único que se ha quedado haciendo los lardos el alcalde es el único que se ha quedado siendo los lardos flipas alucinas chaval porque todos los demás están jodidos todos todos los demás son nuditas tío en flande es que me gustaría reventarlos pero me parece tan gracioso que que no sé si hacerlo la verdad los duques de flande andan por ahí en pelotas dando vuelta por la corte es una cosa maravillosa la verdad es estupendo es estupendo esto es una maravilla esto es una maravilla la verdad a ver podríamos intentar asesinarla ¿vale? esto es un tema pero su heredero el heredero es de la casa de león el heredero es de la casa de león podríamos matarla podríamos matarla y nos quitamos un problema de encima la verdad porque es gracioso pero tampoco para volverse loco y yo creo que estaría bien cargársela porque esta va a ser muy problemática esta muchacha esta va a ser muy problemática esta tía yo creo que es mejor cargárnosla vamos a cargarnos a la nudista vamos a intentar cargarnos a la nudista esto es de coña todos quieren ir en pelota por la corte por lo que se ve no hay ni uno que no hay ni uno que quiera ayudarme así que debe ser que a todos les gusta ir por la corte en pelota así así en la vida son todas adamitas que flipada que flipada de verdad me parece loquísimo me parece loquísimo bueno ya entre este capítulo y el siguiente de todas formas activaré lo del nudismo porque esto es muy heavy esto es un poco heavy la verdad pero bueno vamos a cargárnosla y ya vemos lo que hacemos prosigamos vamos a poner otra vez al 4 porque tío al 3 es muy lento no vamos a ir a ningún lado nunca vale esto es ejército hostil 5 mil y pico de ejército hostil bueno hombre hemos dejado embarazada nuestra esposa yi yi chavales yi yi chavales más 35% que hemos pedido ah vale nos han asediado el objetivo de guerra nos han asediado el objetivo de guerra tíos wow wow muy mala muy mala muy mala muy mal que nos hayan asediado ahí es terrible que nos hayan asediado ahí es terrible y cada vez tenemos menos ejército demás porque estamos palmando una leche impresionante la verdad el peso de la influencia aunque disfruto de buen grado eh perdón aunque disfruto el buen grado en que Manuel hace lo que le requiero su pariente el infante Luis sigue fuera de mi alcance pero Manuel puede ayudarme a cambiar eso un señor responsable de las acciones de su vasallo gano 50 de experiencia en estilo intrigante uso mi anzuelo débil sobre Manuel de luna mi sobrino gano 10 de estrés podría conseguir un anzuelo sobre el infante Luis Manuel ayudará a hacer que él me tema puede que Manuel no salga intacto de esto vale o no necesito ayuda para lograr mi meta gano insiste en las conjuras fuerza de la conjura diplomática más 5% fuerza de la conjura intriga más 5% ya no necesito ayuda soy un crack de la vida condesa Isabel ganada vale bien bien ya me parece bien la verdad pues yo voy a seguir asediando ya que en batalla no parece que tenga mucha opción pero asediando asediando se me da impresionante un secreto revelado una verdad vergonzosa salió de la luz mi vasallo el gran alcalde Simón ha cometido fornicio con Berta hija del conde Kilmén de Bogdland estas cosas son inaceptables fuera del matrimonio Dios jugará a estos pecadores ahí de mecha corta estaba observando a la condesa Patricia jugar con otros niños cuando Odo intentó tirarlo al suelo de pronto se armó una gran pelea entre los niños Patricia dio tanto como recibió mantiene el rasgo de iracunda uy es que es terrible la niña hay que enseñar a Patricia a poner la otra mejilla pierde iracunda y gana indulgente oh Patricia no debe persistir en estos asuntos pierde iracunda y gana inconstante me parece que indulgente es mejor vamos con indulgente vamos con indulgente que es mucho mejor hombre eh cuatro mil más trece mil son más que nosotros nos van a ganar tío si me meto en esa batalla nos vamos a perder si me meto en esta batalla yo creo que vamos a perder yo creo que vamos a perder y que además no llegamos efectivamente íbamos a perder y no llegábamos o sea que bien estupendo y he dejado el asedio por eso tío ay una propuesta sensual allá donde voy me sigue mi invitada Astrid esa mirada suya las palabras en sus labios es exactamente lo que busca pero si a ver a ver Gonzalo no no te acuestes con ella una distracción para esta noche pero nada más que dulce pero no jamás el mundo entero conocerás una naturaleza perversa me cansan estos huevos dejadme todos en paz nada pasando pasando no me convence Astrid es lo que es no me convence en nada van para allá tío asesinato túnel secreto vale lo voy a pasar mal lo voy a pasar mal bueno es lo que hay supongo mi hijo con una sonrisa cansada pero feliz Ulrike me presenta un hijo pequeñito y perfecto en quien te convertirás pequeñín y como te llamaré Fernando Sancho Salvador venga Salvador oye he ganado un anzuelo hemos terminado también los gremios de Herrero Noviello eso no viene bien he ganado un anzuelo sobre la del imperio bizantino o lo he soñado o que ha pasado si si he ganado un gancho sobre la del imperio bizantino por secretos espera no tengo ningún anzuelo sobre conocido ah vale aquí pero es que no me dice por qué es el tema que no me dicen por qué no me dicen por qué anzuelos y anzuelos potenciales por secretos impresionante no sé por qué no sé qué ha pasado exactamente la verdad otro invitado notable sobreviviendo a mi rival cuando el carcelero me contó las noticias dichosas apenas pude creerlo mi conocida el menegarda ha fallecido al fin en mi mamorra normal con este nombre como no va a morir si es que es normal ¿quién me llama la guerra? ¿guerra santa? Somoji ¿no ves el lío que tengo armado? ¿o no te das cuenta? igual no te das cuenta pero tengo un lío armado del averno ¿no te parece que tengo bastante ya con mi vida? tío es que tengo que intentar matarla ya ha muerto por una araña vale vamos a dejarla ahí voy a pasar he pasado eso lo más rápido que he podido ya está si el video sigue en pie pues que a youtube mi canal le suda le suda a 33 básicamente le da igual la vida vale hemos recuperado el asedio de explotao explotao a ver yo no sé esta gente a que van a esperar para dar la paz vale pero yo con un 77% yo iba dando la paz yo iba dando ya paz blanca es que no tenemos posibilidades de ganar ninguna pero ninguna ninguna no os creáis que tenemos alguna posibilidad de ganar no tenemos ninguna vale yo os lo cuento no tenemos ninguna probabilidad de ganar 83 87 rival hecho pisionero pues vale me vale la verdad que también me vale 87% tío no vas a ver un 100% ya te lo adelanto amigo del sacro imperio el 100% no lo vas a ver en tu vida el 100% es algo que no vas a ver es más ahora vas a perder aquí un montón de puntuación en cuanto nos vuelvan a tomar esto en cuanto nos vuelvan a tomar esto estamos fastidiados ventaja de hostilidad de fe pero estos no son hostiles de que fe son bueno los ortodoxos consideran a los catolicistas a los católicos hostiles bueno para empezar el cárpato es católico y el bizantino es ortodoxo no catolicismo es desviado no es hostil así que el guerrero santo tampoco me vale de nada el de guerrero santo tampoco me vale de nada desperto un terreno abierto y temerario es que no me vale de nada y ahora vamos a perder un montón de puntuación de guerra porque es que el del sacro imperio romano no se que quiere con su vida nos ganamos a isabel otra vez me parece estupendo en serio tíos tenemos que parar ¿sabéis? ¿entendéis cómo funciona esto? tenemos que parar en algún momento tenemos que finiquitar esta guerra de alguna manera esto esto está siendo infumable la verdad esto está siendo bastante infumable 99% tío 99% 100% hombre victoria victoria hombre 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 mi contribución bélica un 69% 209 de prestigio y 70% de opinión con el emperador del sacro imperio vale ahora para deshacer las tropas aquí me va a costar la vida tío me da igual me da igual ya no puedo permitirme seguir ahí dando vueltas vale entonces ya me da igual a ver sí ahora entrena todas las levas que buena falta nos va a hacer chaval buena falta nos va a hacer estoy endeudado ya no me digan qué sorpresa vale ahora vamos a intentar hacer pasta con los prisioneros vale yo creo que es lo que toca hacer pasta con los prisioneros la verdad la condesa y más aquí tenemos un montón de gente con la que hacer pasta venga 50 educados venga fuera de aquí tú me das 10 educados pues es que también me vale me da igual cualquier cosa 10 educados venga si es pasta si es que me va a dar igual me va a dar igual te voy a dar pasta o sea quiero la pasta me da igual lo que sea ya sea 10 educados o sea lo que sea no me importa quiero dinero 25 educados venga por 25 educados lo que me den lo que me den lo que me den qué bueno va a ser me da igual me da igual me da igual influencia la visita pasaba por clermont capital de mi vasalla con desis a ver cuando recibo una invitación para visitar su castillo cuando llego ella me recibe con los brazos abiertos y una gira una cosa que me sorprende es que el sitio está lleno de proyectos sin terminar esta mujer está reventada no hace falta ganármela más ya con un 48% ya con un 48% vamos en barco vamos a cancelar esto vamos a cancelar esto y vamos a intentar ganarnos a otro por ejemplo el de Córdoba ¿no? el de Córdoba vamos a intentar llevarnos bien con él vamos a intentar llevarnos bien con el de Córdoba vale vamos a intentar llevarnos bien con el de Córdoba vamos a ser buena gente vale quiere que la libera a cambio de 25 ducados venga vale venga vale y aquí nada más que me queda esta 10 ducados bueno pues 10 ducados ya está hemos sacado casi 200 ducados liberando gente poca broma poca broma que hemos liberado casi 200 o sea hemos recuperado casi 200 ducados liberando gente no es que tampoco sea aquí la mayor locura pero oye capitán Tibó capitán de qué capitán Tibó Arnaudes de Gran Compañía Catalana y esto como ha ocurrido hombre a ver me da 100 ducados por liberarlo me da 100 ducados por liberarlo vamos a liberarlo 100 ducados adiós chaval y esto que serán fornicadores claro que sí porque mi reino es lo que tenemos gente en pelota gente fornicando por todos lados mi reino es buenísimo chavales venga 100 ducados ala y 10 ducados de este estupendo venga pues al final hemos hecho bastante pasta oye 419 419 me parece bien este no tiene títulos ni nada y por qué pone ha llegado un invitado notable condado de pravia condado de pravia ¿esto estaba donde en italia? no ¿dónde estaba esto tío? ah vale que está aquí es verdad pues no me sirve de mucho la verdad no la verdad la verdad la verdad no me sirve de una leche amigo las cosas como son si me sirviera pues bien pero no me sirve para nada no me sirve para nada a ver igual que tampoco me sirve estar aquí sin intentar matar a alguien o hacer algo vale esto tampoco me sirve de nada me llama la guerra esta eh guerra santa por eslabonia ahora mismo no puedo tía ahora mismo no puedo meterme en guerra ya lo siento pero ahora mismo no puedo meterme en guerra tengo que recuperarme ah y elisabeth le gana a mi vasallo genial elisabeth le gana a mi vasallo este este inútil este inútil a ver donde intriga disponible esto me vale secuestrador permite la conjura de secuestro pues vámonos no sé ni de qué estamos hablando vamos la verdad no sé ni de qué estamos hablando permite la conjura de secuestro pues ya está no hay más que hablar vamos a ver me parece que no hay más que hablar vaya bueno todavía con este hombre no puedo hacer nada vamos a ver otro el de cordobo hemos dicho que no lo íbamos a ganar el de francia que es un desgraciado lo que dijimos el de francia cuando pueda no va a cobrar nada el de flanders no sigo odiando tío a ver si por lo menos se convierte al catolicismo y algo en amo el duque guillermo séptimo de toulouse este también tenemos problemas con este chaval vamos a tener problemas además forever porque desea tu luz y desea cuenca ¿por qué? porque tiene el ducado de toledo pero ¿qué dices? pero chaval pero chaval igual te estás pasando un poco igual te estás pasando un poco con las aspiraciones digo yo se me ocurre el de navarra es que es un desgraciado de la verna el de navarra es terrible el de navarra es una cosa terrorífica el tío que desgraciado de verdad que desgraciadillo el de navarra pues ya le vale ya le vale tío a ver el de tu luz no me lo voy a cargar tampoco sacaría nada con ello el de flande tío el de flande igual me lo cargo el de flande igual me lo cargo va el de flande si no se convierte me lo cargo los demás nos llevamos todos 100 100 montón vale pues el de flande si no eso me lo cargo ya así os lo digo 100 más y aquí voy a poner encontrar secretos me podría venir bien me podría venir bien encontrar secretos en navarra la verdad a ver si encontramos algo por ahí aunque claro ahora mismo no tampoco porque es muy temprano ahora mismo es que es muy temprano yo creo para eso podríamos ir a Francia vamos ahí a Francia vamos a la capital de Francia a ver si encontramos algo por ahí tío y este no se quiere convertir vale pues ahora sí ahora sí cancelamos lo de Francia un momento o no hace falta no hace falta en realidad tenemos un 95% de probabilidad de éxito no hace falta no nos hace falta para nada herejía los lardos en Saboya el duque está desde Saboya verás esto tío verás esto verás como ah vale pero este no este no tiene nada que ver conmigo vale sabía que me iba a tocar sabía que me iba a tocar el inútil de Toulouse tío el inútil de Toulouse un 4% un 4% de casete que no es ni es que no hay ni posibilidad un 4% tío que asco ah pues mira dice que sí que le pague dice que sí pero que le pague pues no no te voy a pagar no te voy a pagar porque además al no pagarte me permite revocarte o quitarte mierdas ¿verdad? ah no pues se considera un acto de tiranía sin embargo lo puedo encarcelar pues pa'lante con él pa'lante con él justicia el duque Guillermo fue detenido y espera de su destino encerrado en mismas morras estupendo a ver ahora qué ahora qué duque Guillermo ahora qué ha pasado nada le quite lo que le quite sigue siendo un acto de tiranía tío vale bueno pues sabes lo que sí puedo obligarte lo que sí puedo obligarte es a que te conviertas es más qué demonio te puedo descerrar a tomar por saco de aquí es un acto de tiranía los súbditos perderán 5 de opinión pero 5 de opinión tampoco es pa' tanto y lo puedo mandar a tomar por saco al duque Guillermo el heredero es una mujer es la madre la heredera es la madre tío la heredera es la madre pues ya me vale ven afuera de aquí afuera de aquí a tomar por saco a comer ahí está hasta siempre los fieles se preparan para la guerra un enviado papal ha llegado a mi corte trayendo noticias del vaticano papa sergio ha hecho una llamada a las armas a todos los gobernantes cristianos justos como emperador católico se espera que prepara a mis hombres para apoyar esta santísima causa patrocinada por la mismísima iglesia universal por la misma no mismísima a todos aquellos que tomen la lucha contra los viles infieles que profanan los lugares santos de jerusalén la santa sede le promete la solución total de todos los pecados hay un lugar garantizado en el cielo para jerusalén no cruzada por jerusalén tío no pinta bien ¿verdad? ¿quién lo tiene? el imperio bizantino lo tiene el imperio bizantino lo tiene el imperio bizantino esto no pinta bien no pinta nada bien financiarlo no lo voy a financiar porque no me lo puedo permitir pero venga iremos iremos venga nos comprometemos hemos ganado un nivel de devoción y no hemos elegido beneficiario para la cruzada ya ¿a quién queremos? ¿quién queremos? ¿eh? que si somos los máximos contribuyentes y por lo que sea le ganamos al imperio bizantino ¿quién queremos? que se convierta en rey de jerusalén este es un buen tema también mi hermano hombre podemos mandar a mi hermano allí o a mi prima las reinas cruzadas la verdad siempre me han molado eso de tener una reina cruzada siempre me mola pero bueno vamos a enviar a mi hermano venga vamos a enviar a mi hermano vamos a elegirlo ahí está elegimos a mi hermano ah no pues el defensor es el del imperio sahil el defensor es el del imperio sahil puedo pedir ahora al papa pues ya estamos tardando más fornicadores claro que sí pues ya estamos tardando papa papa give me the money show me the money desalmado emperador Gonzalo desalmado ahora pero esto que es gratuito ¿no? he reflexionado sobre vuestra petición y decido concederos lo que pedís que este fondo nos ayude a propagar la fe verdadera en vuestras tierras ahí está basta eso es lo que yo quería oír basta ¿quién tiene ahora tu luz? vale la madre correcto la madre buena a ver si con ella a ver si con ella podemos seguirla convencer de que pues nada otra que no va bien otra que no va bien el problema es que es de mi casa tío el problema es que es de mi dinastía ¿qué hago? también la la largo y vamos a tener el mismo problema con el hijo vamos a tener el mismo problema exacto el mismo problema exacto con el hijo bueno y con todo en general bueno con las hijas no con las hijas no porque tengo anzuelos por ser jefe de la casa vale un 55% eh aquí ya no es tan fácil aquí ya no es tan fácil ojito ojito porque se puede revelar aquí ya no es tan fácil un 55% no es tan sencillo se nos puede revelar vale gente y como habréis podido imaginar se ha craseado vale ha pegado un craseo bastante guapo así que lo vamos a dejar por aquí en el siguiente episodio seguimos vemos que hacemos con esta gente de Toulouse vemos que que hacemos con esta gentuza que es que se me han convertido al dolardismo tío vaya vaya momento más bueno en fin veremos que hacemos tenemos pendiente también una cruzada así que yo creo que bastante bien y oye bastante contento también porque le hemos ganado la guerra con un 100% de puntuación positiva a Carpatia y Bizancio vale y al imperio bizantino así que yo estoy bastante bastante contento hemos dado ahí el do de pecho mientras seguimos aquí buscando secretos en en la capital francesa a ver si encontramos algo jugoso y nos vemos en el siguiente episodio gente espero que os lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao chau